Bienvenidos a un nuevo video, sobre el animal más extraño del mundo. Hay muchas criaturas extrañas en la naturaleza, pero hoy hablaremos sobre el okapi. Si nunca has oído hablar de él, prepárate para conocer un animal que parece sacado de un cuento de hadas. ¡Comencemos! El okapi es un animal que parece una mezcla entre una jirafa y una cebra. Es nativo de la selva trópica del Congo y tiene un pelaje marrón rojizo con rayas blancas en las patas. Aunque parece pequeño, mide alrededor de 2,5 metros de largo y pesa alrededor de 250 kilos. Lo más interesante del okapi es su lengua, que es extremadamente larga y puede alcanzar hasta 35 centímetros de longitud. El okapi fue descubierto por los europeos a finales del siglo XIX, pero los lugareños del Congo ya lo conocían. Los nativos lo consideraban un animal sagrado y raro, y rara vez permitían que los extranjeros lo vieran. En 1901, el zoológico britano Sir Harry Johnson logró capturar uno y enviarlo a Europa, donde fue visto por primera vez por los ojos occidentales. Como mencionamos antes, el okapi es nativo de la selva trópica del Congo, donde vive en un hábitat boscoso y húmedo. Se alimenta de hojas, frutas, brotes y ramitas, y tiene una dieta principalmente vegetariana. El okapi es un animal solitario y reservado, y prefiere vivir en la oscuridad de la selva. Aunque es un animal hermoso, su timidez y hábitat remoto lo han mantenido en gran parte desconocido por la mayoría del mundo. Lamentablemente, el okapi es una especie en peligro de extinción debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat debido a las talas de árboles. Afortunadamente, se están tomando medidas para proteger al okapi en el Congo. Se ha establecido el Parque Nacional Okapi, que abarca más de 14.000 km2 y es un refugio seguro para la especie. También se han establecido proyectos de conservación para educar a las personas sobre la importancia del okapi y su conservación. En resumen, el okapi es uno de los animales más extraños del mundo. Es un animal hermoso y fascinante, pero también vulnerable. Según una vez tienes la oportunidad de ver uno en persona, considera que eres un afortunado. Pero también recuerda que nuestra responsabilidad es proteger y preservar a estas criaturas asombrosas. Esperemos que hayas disfrutado de este video y que hayas conocido al animal más extraño del mundo, el okapi. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like, suscribirse y compartiendo el video. Nos vemos hasta la próxima.